La incisión del cuello de la vejiga es un procedimiento quirúrgico que se realiza para tratar diversas afecciones que afectan el tracto urinario, especialmente aquellas que causan obstrucción o dificultad para orinar. Este procedimiento es relevante para pacientes que sufren de hiperplasia prostática benigna, trastornos del cuello de la vejiga o incluso lesiones traumáticas en dicha área. La incisión se realiza para aumentar el lumen del cuello de la vejiga, facilitando así el flujo de orina y el vaciamiento de la vejiga. Para entender mejor este procedimiento, es importante conocer la anatomía de la vejiga y su cuello. La vejiga es un órgano muscular que almacena orina, mientras que el cuello de la vejiga es la parte más estrecha que conecta la vejiga con la uretra. La obstrucción en esta zona puede deberse a varios factores, incluyendo el aumento de tamaño de la próstata en hombres o la proliferación de tejidos en la zona del cuello de la vejiga. Estos problemas pueden llevar a síntomas molestos, como dificultad para comenzar a orinar, flujos urinarios débiles o frecuentes ganas de orinar, aunque la vejiga no esté llena. El procedimiento de incisión del cuello de la vejiga se realiza generalmente bajo anestesia general o regional, y se puede realizar mediante técnicas abiertas o mínimamente invasivas, como la cistoscopia. Al realizar la incisión, el cirujano utilizará un instrumento especializado para cortar el tejido en el cuello de la vejiga. Esto ayuda a aliviar la presión y mejorar el flujo urinario. Los beneficios de esta intervención incluyen una reducción en los síntomas obstructivos urinarios y una mejora notable en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, como cualquier procedimiento médico, la incisión del cuello de la vejiga tiene sus riesgos y potenciales complicaciones. Estas pueden incluir sangrado, infección o, en casos raros, lesiones a estructuras adyacentes. Es fundamental que los pacientes sean informados sobre el proceso y que discutan con su médico los posibles riesgos y beneficios. Después de la cirugía, generalmente se requerirá un seguimiento para asegurar que la recuperación esté progresando adecuadamente y para monitorear cualquier posible efecto secundario. Además del seguimiento médico, se recomienda a los pacientes que se mantengan hidratados y eviten actividades físicas intensas durante un tiempo. También es importante observar cualquier signo de complicaciones, como fiebre, aumento del dolor o cambios en la micción y comunicarlos al médico inmediatamente. Conclusión La incisión del cuello de la vejiga es un procedimiento efectivo para tratar problemas urinarios obstructivos y, aunque implica ciertos riesgos, los beneficios para muchos pacientes superan estos inconvenientes. Una adecuada comunicación con los profesionales de la salud es esencial para una experiencia quirúrgica segura y efectiva. Si usted o alguien que conoce está lidiando con problemas de salud del tracto urinario, no duden consultar a un médico especializado que pueda ofrecer opciones de tratamiento adecuadas y personalizadas. Si te ha parecido útil esta información, no olvides dar un me gusta y suscribirte para más contenido educativo.